Hoy te invitaré a conocer un nuevo camino, el camino de la electromovilidad junto al nuevo y último modelo eléctrico de Citroën Chile, el New SUV C5 Aircross híbrido enchufable, un auto cómodo y amplio con una maleta de hasta 600 litros y tecnología Advanced Comfort que le da suspensión hidráulica a sus asientos, ideal para viajar con amigos, en familia, con compañeros de trabajo o con quien tú quieras, porque el New SUV C5 Aircross híbrido enchufable es tan generoso como tú. Su sistema Plug-In te permite disfrutar tres modos de conducción, eléctrico, híbrido y deportivo, y su potencia de 225 HP te darán hasta 64 kilómetros de autonomía. Disfruta de una notable experiencia a bordo de un modelo de bajo consumo, de alta tecnología, conectividad, confort y seguridad. Descubre más sobre su diseño, rendimiento y gran performance en Citroën.cl Eduardo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es un análisis del partido? ¿Por dónde pasó la derrota? ¿Cómo nos explica un poco el planteamiento inicial con Valdés y Núñez, siendo los jugadores que van a presionar más alto y dejando más atrás a Brereton y Aravena, que uno por lógica pensaba que iban a ser ellos los más adelantados? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el trámite del partido, hasta el primer gol, habíamos presionado bien por el centro del campo, queríamos tapar las bandas, un equipo muy rápido por banda. Esa era la razón por la que Ben y Aravena jugaron abiertos. La presión sucedió bien hasta que un desajuste en la presión o en el medio del campo, cualquier pérdida de balón, nos obligó a una situación de gol en contra. El partido creo que pasó por ahí, por las pérdidas de balones que ocasionaron una transición hacia nuestro arco muy rápida. Los tres goles vienen de pérdida y frente a un rival con volantes o con delanteros tan rápidos y tan precisos, esos errores de sincronización en el medio del campo te castigan mucho. Y valorar la reacción del equipo, que aún así en dificultad siempre se intentó sobreponer, intentó generar peligro. Recibimos el tercer gol en una pérdida también, donde el partido se había inclinado hacia nosotros y estábamos jugando en campo rival, perdemos el balón, nos marcan el tercer gol. Inclusive así el equipo no baja la cabeza, el equipo va al frente, el equipo intenta cosas, intentó reaccionar contra un rival que nos lastimó en cada pérdida de balón que tuvimos. Marcelo González, Mega. Por acá Eduardo, buenas noches, acá al fondo. Usted ya lo dijo, Uruguay fue superior, ganó bien, pero esto sigue y hay que pensar ya, levantar el camaril, levantar a los jugadores y sobre eso mismo, bueno, tres cosas pero que tienen que ver con lo mismo. Aparentemente Marcelino está muy complicado, Arturo Vidal sumó buenos minutos, no sé si está para 90 ya el otro martes y qué sabe de Alexis, porque uno tiene que pensar ya en ese tipo de jugadores para lo que viene que es Colombia. Como usted bien dice, este es un camino largo, un partido que nos puso a prueba, donde cometimos los errores marcados anteriormente en pérdida de balón y que nos castigaron con goles en contra, pero siempre rescato la actitud valiente, la actitud de ir a buscar del equipo, de mantenerse dentro del partido. Como bien dices, nos espera un partido el martes, esto sigue, hay que recuperar a la gente, obviamente Alexis estará disponible ya, Arturo encontrará más minutos después de los de hoy, a ver cómo terminó y veremos la evolución de Marcelino a partir de los exámenes que le hagan. Christopher Brandt, ESPN Chile. Eduardo, por acá, ¿qué tal? Son dos preguntas en una. Primero preguntarle si es que puede especificar la situación de Alexis Sánchez, por qué en definitiva no pudo estar en este partido y cuál es la condición clínica, así usted se refería el otro día a la conferencia de prensa, y qué vamos a ver de distinto de este equipo el día martes frente a Colombia. Después de los exámenes que realizó en Italia necesitaba un tiempo prudente de inactividad, por eso no estaba aquí, no es que podía jugar algunos minutos. Y traspasado ese tiempo ya es opción directa para el martes, tuvimos que ser cautos clínicamente con él, por eso mismo, no es una situación deportiva, es una situación clínica que obedeció a la precaución de utilizarle. Con respecto al martes, es un partido también parecido en el sistema, con muy buenos jugadores y rápidos en ataque, que tendremos que aprender de los errores de hoy, de las pérdidas de hoy sobre todo, y evidentemente aumentar nuestra capacidad ofensiva, nuestras posibilidades ofensivas. Ojalá con la presencia de Alexis. Marco Escobar, D-Sports. Acá, Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. Eduardo, ¿cuál es su análisis respecto a Nayel Mesotú? Usted hablaba de que habían cuatro opciones para jugar como lateral por la derecha, pero termina jugando Nayel. ¿Cómo lo evalúa usted en este partido? Creo que es un partido incómodo como la de toda la defensa cuando te atacan en una transición rápida y tus bandas te pican al espacio. Cuando pierdes mal el balón, te obliga a defenderte como puedas. Nuestra defensa sufrió esa pérdida. Tuvo que correr hacia nuestro arco con gente veloz. Lo mismo le pasó a nuestros centrales y a Gaby en esa línea. No puntualizo exactamente nadie, sino los errores colectivos del equipo en cuanto a la elaboración del juego y a la pérdida de pelota de espalda nos obligaron a una transición que eso incomoda a la defensa y nos encontraron lanzados con gente rápida. De todas maneras, ya le digo, yo me quedo siempre con lo positivo, la rebeldía del equipo de sobreponerse a los malos momentos. En el entretiempo recibimos los goles al final del primer tiempo y en el entretiempo volvimos a recomponernos. Así que siempre dentro de las derrotas uno termina decepcionado con el resultado. Pero dentro del resultado enfrentamos un equipo que nos obligó a una gran exigencia y me quedo con la sensación, el sentir de que crecemos aún en la adversidad. Así que puede resultar contradictorio perder y llevarse cosas positivas. Pero siempre encuentro alguna actuación, el funcionamiento, la rebeldía, el carácter para seguir corriendo, seguir enfrentando o contraponiendo a un medio del campo muy rápido como el de nuestro rival, con un gran esfuerzo físico de todo el equipo. Cristian Sánchez, Radio Universal, Uruguay. Buenas noches, Eduardo aquí. Desde aquí, Montevideo, Uruguay, tenemos muy presente lo que fue la llamada generación dorada, esa que le dio dos copas américas a Chile. Entonces, preguntarte desde tu lugar, en algo más global, ¿cómo se hace para manejar esta transición generacional, que es casi obligatoria, y cómo ves a Chile de cara a futuro? Si tiene como para repotenciarse y poder lógicamente volver a un mundial, ¿no? Mire, la renovación sucede cuando uno encuentra reemplazantes y gente joven o gente con capacidad de ese reemplazo. Nosotros nos encontramos en ese tránsito, en ese tránsito de darle minutos a la gente que debe posicionarse en el lugar de los veteranos o experimentados que usted menciona. Sin partidos eso no se logra, sin oportunidades no se logran, y hay que ser pacientes con los jóvenes que arriban a la selección adulta para que encuentren dentro de los partidos esa experiencia que los transformará en los jugadores a los que deben reemplazar en el futuro. Rocío Ayala, ADN. Ay, sí. Eduardo, buenas noches. Estamos en vivo para Radio ADN. Quería consultarle por la vuelta de Charles Aránguiz, un jugador que en su momento, bueno, nosotros hemos vuelto a volverlo a ver en Inter de Porto Alegre, lo hemos vuelto a disfrutar y también a ilusionarnos con él, pero cuando se le consultaba por la selección él decía, no me siento al 100 todavía para volver, no sé si estoy al 100 para ofrecer lo que se me pide. ¿Cómo ve este regreso después de tanto tiempo de Charles en el medio terreno? Lo he visto muy bien. Sufrió el tránsito del medio del campo como también Eric. En la presión, cuando la presión quitó balones, no pudimos aprovecharlos verticalmente a nuestro favor. Los que conseguimos no les hicimos el daño proporcional al daño que nos hicieron ellos con los balones que encontraron. Pero lo ve y bien, creo que es una opción para nosotros muy válida. Carve de Porto, Uruguay. Buenas noches, Eduardo, por acá. ¿Cuáles fueron las claves para que Uruguay se quedara con el partido? Sacando lo que usted manifestó de errores puntuales que tuvo la selección. Y a la hora de planificar el partido, ¿cuál era la estrategia para neutralizar a Uruguay? Gracias. Bueno, no dejar elaborar con libertad, que su medio del campo no juegue cómodo. Cuando eso lo pudimos hacer durante 35 minutos en la primera parte, nos sentimos mejor dentro del partido. Cuando el medio del campo rival encontró a través de pérdida o a través de funcionamiento propio hacer correr a su delantero centro, sufrimos la velocidad de su delantero centro, de sus bandas, pero siempre pensando en que el planteamiento tenía que solucionar ese circuito de juego. Ya le digo, mientras estuvimos ajustados y estuvimos precisos en la presión y nos resultó, no les hicimos con los balones conseguidos el daño que sí nos hicieron ellos cuando nosotros perdimos el balón. Radio Portales. Hola, profesor, estamos en vivo para Radio Portales. La consulta es, ¿por qué decanta en el once titular finalmente por Nayel Mesatú en desmedro de Juan Delgado? Lo peor, la pérdida de balón inoportuna. Los balones que se escapan de nuestra circulación y propician transiciones hacia nuestro arco de nuestro rival. Así llegaron los tres goles. Y lo mejor, ya lo puntualizaba recién, que frente a la dificultad nos mantenemos enteros, nos mantenemos dentro del partido. En la segunda parte equiparamos el trámite con nuestras dificultades en ataque, volcamos el juego en el arco de nuestro rival. Y me quedo con la sensación de ir en búsqueda de más, de no, que las dificultades no nos superan, que las dificultades aún, por grandes que sean, nos obligan a reaccionar. Y somos un equipo con ese espíritu. Radio Centro. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todos pensábamos que podría estar Claudio Bravo hoy día en el arco, pero... Ya le contesté eso. Sí, estuvo Brian Cortés. ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo vio usted al portero Cortés cuando fue exigido? Muy bien, no me gusta puntualizar sobre actuaciones, ni con el medio del campo, ni con el defensa. Creo que Brian tuvo una actuación como el equipo, absorbió situaciones en contra difíciles que resolvió bien. Y ya le digo, como el resto del equipo, en algunos momentos del partido, cuando las transiciones eran muy peligrosas, se mostró entero. Radio Bío Bío. Gracias. Estamos acá, Eduardo, buenas noches. Quisiera ver si puede puntualizar... Perdón. Quisiera ver si puede ahondar un poquito más en lo de Arturo Vidal, porque lo escuchamos, dijo... No, no me quiero referir, pero en el fondo, cuando uno vio que entró Arturo, el peso del equipo, el peso de un supercrack de trayectoria, hizo que el equipo cambiara. Entonces, uno se pregunta por qué no pudo entrar. ¿Es tan grave la lesión que tiene? ¿Y qué tiene que cambiar Chile para ganarle a Colombia? Hay que ganar. La situación de Arturo le había impedido entrenar durante toda la semana. El partido entero no lo había podido afrontar. Entró, y de verdad, como usted dice, es un jugador top, un jugador que con su peso específico contagia al equipo, inclusive al rival, condiciona al rival. De cara al martes, usar el balón con más precisión, sin pérdidas, ofrecer en campo rival mejores oportunidades de ataque, que hoy nos costó. Así que, de cara a lo que viene, aprender de lo que nos pasó hoy y asumir el control de la pelota en casa contra un rival, como usted dice, también, con muy buenos jugadores, asumiendo el control de la pelota y generando más ataque que el de hoy, sin perder la pelota en la elaboración. Última pregunta, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está por acá? Un gusto. Pensando ya en el martes, vamos a ver un equipo, un diseño parecido al de hoy. Vamos a ver las piezas, pensando que se juega local, donde el protagonismo va más por Chile. ¿Cómo empieza ya a plantear el partido del martes? ¿Y cómo está Marcelino también? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la primera. Evaluaremos a todos los futbolistas cómo terminaron y empezaremos a planear y a desarrollar lo que será el partido del martes. ¿Le dijeron algo ahora? No, no, no. Mañana le harán estudios. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.